A continuación todos los caballeros se juntan a sus parejas y al oído les cantan suavemente Mi amor, mi vida, mi tesoro Siempre voy a estar No te preocupes, siempre voy a estar rendido a tus pies Uno, dos, tres, a cantar Vamos a recordar todo el mundo Dice No, 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 no No, no Mujeres Mi amor, ¿por qué? ¿Qué nos pasó? Tuvimos lo mejor Lo echamos a perder Me da esta oportunidad De probar mi amor por ti Si me dices que sí Te puedo curar Que jamás dirás de mí ¿Por qué no recuperamos nuestro amor? Nuestro amor ¿Por qué no olvidamos lo que nos pasó? ¿Por qué no me dices Cómo puedo conquistarte una vez más? Mi amor, aquí me tienes Te ha ido ante ti ¡Eh! ¡Se ha fallado! Tomás Soñando así Pensando en ti Te estoy tratando amor Porque ya Porque ya, que ya no sé vivir sin ti Rendido ante ti Rendido ante ti Rendido ante ti Rendido ante ti ¿Qué más? ¡Buenos! 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 ¿Cómo puede ser que esta bella criatura pueda ser tan terca, pueda ser tan dura? No entiendo, no me cabe, confórtate, te quiero, tú lo sabes No sé para qué te hace la dura, si tú sabes que no pa' mi soy yo Y me preguntan, yo no sé para qué te hace la dura, si mi amor perdura y perdurará Solo para ti mamita, si tú sabes que no pa' mi soy yo Yo no sé por qué tú te haces la dura, si tú sabes que no pa' mi soy yo Solo por ti y para ti viviré nada más Si tú sabes que no pa' mi soy yo Te estoy esperando, me estoy desesperando, amor dime, hasta cuando Si tú sabes que no pa' mi soy yo Si tú sabes que no pa' mi soy yo Si tú sabes que no pa' mi soy yo Si tú sabes que no pa' mi soy yo Si tú sabes que no pa' mi soy yo Si tú sabes que no pa' mi soy yo Si tú sabes que no pa' mi soy yo Si tú sabes que no pa' mi soy yo Si tú sabes que no pa' mi soy yo Camagüey, para bailar pegadito hasta la madrugada Camagüey, Camagüey, Camagüey Y con pa' que que baila gana, baile más con más gana Camagüey, Camagüey ¡Un grito para Camagüey!